Música Gracias, buenos días, ya estamos aquí con Elcita Han, buenos días Elcita Buenos días Elena Nos acompaña también, Vale Hola Vale Nuestra modelo Hoy que vamos a hacer Hoy vamos a ver como podemos cambiar nuestro maquillaje día a día Por un poquito más glamuroso O sea, les estoy diciendo de un poquito Porque el único cambio que vamos a hacer es la pestaña O sea, podemos retocar nuestro maquillaje con polvos, con blush Retocar, de hecho cambiar el labial Pero en este caso vamos a cambiar un poquito nada más lo que es la pestaña Vamos a agrandar un poco más el ojo y vamos a hacerlo de noche Aquí tenemos a Val, ella tiene una pestaña que son de la medida M O sea, M quiere decir medianas Porque las pestañas se componen que son chicas, medianas, grandes O sea, que son las básicas Porque ya en el mercado existen Infinidad Infinidad de pestañas, de formas, de texturas De hecho, hablando de texturas Chicas, cada vez que se compren pues las pestañas, ¿no? Que chequen que tengan flexibilidad O sea, flexibilidad quiere decir que las puedan ustedes moldear Y no al momento de moldearlas se quiebren, se partan en dos O sea, así hacen ¿De verdad eso sucede? Sí, porque ya son, o sea, es material más plástico Ok ¿No? Y hacer un poquito del material igual más plástico Cuando cae la sombrita en lo que es la pestaña Pues lo mancha un poquito más O sea, el polvito va De la base o de lo que te hayas puesto No se quita tan fácilmente de la pestaña O sea, no le puedes hacer así O sea, es Y ajá O sea, se queda impregnado en lo que es la pestaña, ¿no? Pregunta Es, hablando de un maquillaje que podemos decir Es básico y neutral Sí, sí, sí Un maquillaje, un maquillaje neutral Nada más chequen ese detallito De que las pestañas no sean tan sintéticas Tan plásticas Digo, a lo mejor y para un momentito Alguna foto o algo Pues sí podemos usar esas, ¿no? Porque son muchísimo más económicas Muchas más, mucho más accesibles, ¿no? Y son desechables Invertamos en unas buenas pestañas Porque ahorita la mayoría de las pestañas Las puedes usar tres, cuatro, hasta cinco veces Si las cuidamos bien Si las limpiamos Si al momento de quitarnos las Las limpiamos y las desinfectamos Las guardamos Nos pueden volver a servir perfectamente bien Y sobre todo Si te hacen Porque de repente te hacen las pestañas Y se te olvida y las pones donde sea Y dices, chispas Esas pestañas, pues sí me quedaban, ¿no? Entonces vamos a Aquí previamente ya le puse pegamento A lo que es mi pestaña Y pues las acomodamos Las amoldamos Nada más es hacerle así un pequeño Sube y baja, ¿no? Para el momento de aplicarlas Para que queden como curvas Exacto Y con una pinzita Digo, las que ya tienen así práctica Ya nada más Con los dedos En el dado caso De bar Voy a agarrar las pinzitas Y vamos a aplicar lo que es Nuestra pestañita Pestañón en realidad Nuestro pestañón en realidad, ¿verdad? Y déjame decirte que ahorita pues ya Muchos maquillistas Al no tener pues la pestaña natural Hacemos así como que combinaciones, ¿no? O sea, podemos poner de una hasta tres pestañas Una sobre otra Una sobre otra Claro, ir acomodándolas, ¿no? Y vemos que vayan graduales O sea, de la más chica hasta la más alta Hasta el volumen que uno realmente quiera O le quede a la persona, ¿no? Les cuento para quienes nos escuchan En el 97.7 Que Vale tiene puestas dos tipos de pestañas Dos tipos de pestañas, sí Descríbelas, por favor Sí, unas que son bastante cómodas y naturales Que son más pequeñas Más pequeñas, quiero decir No es que estén chiquititas Sino que la altura del vellito No llega tan, o sea, no es tan larga Ok Porque muchos dicen Quieren unas pestañas chiquitas Pues sí, pero las pestañas no O sea, hay chiquitas Pero que son del cabello largo O sea, el pelito Claro Es largo, ¿no? A eso es lo que nos tenemos también que fijar A la hora de comprar pestañas Pues sí, unas chicas Pero pues que también tengan Un consejo así rapidito De las chicas que tengan Uno largo, uno chico Uno largo, uno chico Porque eso nos va a dar Lo que es el volumen Las chiquititas Y la longitud de la pestaña Es lo que nos va a dar el largo Y es lo que nos va a hacer Que nos abra lo que es el ojo Cuando te refieres a chico, mediano y grande ¿Hablas de la longitud del pelo, de la pestaña? Sí, exacto Es la longitud del pelito de la pestaña Entonces uno pues ya va acomodándose A lo que es, pues por ejemplo Uno para un día casual Y si tú quieres hacer un maquillaje más de noche Digo, ahorita podemos encontrar en cualquier lado Las que son más tupidas Claro Que dan ahorita el que es el famosísimo efecto mink Ajá Entonces eso, digo, ahorita hay en cualquier lado Nada más les voy a repetir Que vean que no sean Plásticas Ajá, tan plásticas Aparte porque brillan O sea, esas pestañas que son plásticas Brillan Y no se ve O sea, no se ve bien Aparte tampoco le puedes poner rímel Se quiebran más fácil O sea, es un poquito más de complicación Sí, cierto, son más baratas O sea, efectivamente Ahí no lo voy a discutir Pero como tú dijiste Es para que te tomes una foto Y no para que las tengas todo el día Claro, claro, claro Ya cada quien a lo que quiera Para su necesidad Sí, pero el ojo es importante Ajá, el ojo es importante Y pues ya nada más Ver la diferencia que tenemos De una pestaña pues mediana, natural Para un maquillaje social Porque aparte de estas hay unas más chiquititas O sea, más del diario Por así decir Y la otra cosa importante que te quería preguntar Porque lo he visto en otras personas Yo porque tengo el ojo gigante Y normalmente la pestaña me cabe completa Pero hay personas que deben de cortar un poco de la pestaña Sí, claro Es lo que ya vamos acomodando la pestaña La pestaña solo se corta de los extremos Los que salen No del lagrimal Son los extremos O sea, hay pestañas que vienen completamente curvas Y hay pestañas que vienen con una pequeña curvatura Que es la punta Esa punta es para darle largo Hay quienes sí la utilizan Hay quienes no O sea, hay quienes de las que ya están acostumbradas O sea, la pestaña pues sí se la dejan Y sí se la molan Pero la que no Puede quitar O sea, dos pelitos Dos, tres pelitos Ya uno va midiendo lo que es su ojo Y ya la puede aplicar sin problema El cortarla no cambia O sea, no cambia mucho ¿Qué es lo que te va a ayudar? A que no te moleste a la hora de estar parpadeando Eso es lo único Gracias Vale Y si usted tiene dudas Por favor escríbale a Elsa Ham A su Facebook Que es así Elsa Ham O a su Instagram Que es Ham.elsa Gracias De nada Gracias Vale Vamos a pausa Tenemos más Sips en Noticias Más temprano